Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá con ustedes y con este panel. Pero bueno, voy a tratar de ser breve porque sé que es medio tarde y les pido muchas disculpas por la demora. Nos estuvimos bien caminando al final porque estaba totalmente colapsado. Pero bueno, no voy a hacer comentarios sobre el tráfico de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que nunca en la historia se habló tanto de pymes como se está hablando ahora. El otro día incluso tuvimos esta obvia, ahora les voy a contar, cuando algunos decíamos que hoy son casi como las patas. Las pymes, todos las tienen abrazadas, las pymes. Pero bueno, uno podría preguntarse por qué es tan importante. Y fundamentalmente tiene que ver con la capacidad de generación de empleo que tienen. Estamos en un momento bisagra de la historia donde, como en otras ocasiones, los avances tecnológicos plantean desafíos con relación al empleo. No está muy claro todavía, pero pareciera ser que va a haber mucho empleo. El empleo que se va a automatizar o reemplazado por máquinas ya pasó, otras veces. Pero para algunos viene tan rápido el cambio tecnológico que esta vez va a estar más complicado o más desafiante que en otras oportunidades. Las proyecciones van desde el 60% hasta el 10% del empleo siendo reemplazado por máquinas. No sabemos bien qué es lo que va a pasar. Lo cierto es que si siempre fue importante apoyar a las pymes, hoy pareciera ser más que nunca. Ahora, no sólo por el empleo que hoy generan, sino sobre todo por la capacidad de generar nuevos empleos. Porque va a hacer falta mucho más empleo que hoy tenemos. Para sacar a gente de la pobreza, todavía hay mucha pobreza en el mundo. La mina tiene casi 30%. México, Brasil están cerca de 50%. O sea que todavía hay muchísima gente que necesitamos sacar de la pobreza. La única manera de hacerlo es de manera sustentable, por lo menos con empleo de calidad que debe otro o autogenerado. Pero por eso necesitamos también cambiar un poco la agenda con relación a las pymes. Es decir, no sólo cuidarlas como cuidaría un panda, sino sobre todo ayudarlas a crecer. O sea, la mirada de cuidar a las pymes me parece a veces un poco paternalista. Lo que nosotros necesitamos es que crezcan. Y hasta ahora, la mayoría de las políticas pymes, si es que las había, o de las cosas que se decían sobre las pymes, apuntaban más bien a cuidar. Como me dijo una dirigente pymes que apenas arranqué, me dice, las pymes están en boca de todos, pero en las manos de nadie. Y era bastante cierto. Entonces, ayudar a una pymes a crecer es algo bastante diferente y requiere hacer muchos cambios. Pero es crucial hacerlo. No sólo las pymes que ya están, sino sobre todo las nuevas que necesitamos. En el caso particular de Argentina es muy baja la cantidad de empresas que tenemos. Y además la poca cantidad de empresas está concentrada en algunas provincias. En el resto del país hay muy pocas empresas. El empleo público comparado con el empleo privado es enorme. Lo cual además es absolutamente insostenible para cualquier fisco. Entonces, necesitamos, como decía al principio, más y mejores empresas. Que en definitiva es más y mejores pymes. Y eso implica trabajar en las dos cosas. En el más y en el mejores. Entonces, ahí les voy a compartir un poquito los ejes de trabajo, pero sobre todo la agenda internacional. Porque este desafío que tiene nuestro país al final del día lo tienen todos los países. Y por eso es que están tan en la agenda las pymes. Que sean mejores las pymes implica también que sea mejor el Estado. Porque la competitividad de nuestra economía es muy baja en lo que más los hombres son las pymes. Me refiero a el marco regulatorio. O sea, cuando uno se junta con cualquier pymes del país, en general los temas son cuatro. Una falta de financiamiento, los encuestos, los costos laborales y la burocracia. Y eso les afecta muchísimo. Sufren más que las empresas grandes porque no tienen un ejército de abogados o de contadores. Por ejemplo, para lidiar con todo esto, no tienen acceso a financiamiento. Piensen que menos del 20% de las pymes en Argentina acceden a financiamiento. Y acceden a poco financiamiento. Además, las pocas que lo hacen. Así que ahí tenemos una agenda de trabajo muy grande. En la que fuimos dando pasos. Con la de PyME, con la de Emprendedores, con la Reforma Tributaria, con la de ERP. Pero, como yo siempre digo, cuando uno se propone ser mejor en algo, en la vida. Es un camino largo, tedioso, frustrante. Porque son mil batallas y mil pasitos, muchos para atrás. Pero bueno, en esa agenda estamos. Nadie dijo que esto iba a ser de golpe. Porque, como les decía, al principio, a diferencia de otras veces, donde todo se funciona con una evaluación. Nosotros nos propusimos no salir de esta siendo más baratos, sino siendo mejores. Entonces, toda esa agenda de competitividad, que por momentos podría sonar muy a siglo XX, o desafío del siglo XX, sigue especialmente pendiente con las pymes. Y esto es algo que tienen todos los países. Algunos están mejor, pero la mayoría está con esta agenda. El financiamiento pyme sigue siendo poco en la mayoría del mundo. Por eso hay, además, tanto emprendedor tecnológico en el sector de finanzas, de fintech, proveyendo soluciones de financiamiento para las pymes. El marco regulatorio sigue siendo, como decía el doctor Chule al principio, pensado para la empresa grande, no para la pyme. Entonces, ahora están todos, los países de la OECD, Estados Unidos, mismo Brasil, pensando en cómo avanzar en esta agenda de simplificación y de burocratización. Revisando los procesos, viendo si un trámite es realmente necesario que lo haga una pyme. O en realidad el objetivo se cumple con que lo hagan las empresas grandes. Qué costo tiene, sea un procedimiento abreviado. Antes de sacar una nueva resolución, hacer un estudio de impacto para ver si tiene sentido sacarla. Están todos los países con esta agenda de simplificación y de burocratización. Y los montos que se estiman son enormes. En Argentina nosotros estimamos que por lo menos vamos a hacer ahorrar un punto del PBI en lo que es trámites. Por ejemplo, el tiempo que yo tuve, mirá, hablaba, me pasaba el teléfono a una masajista, una contractura que no puedo más. Y le pregunto qué día se atendía y me dijo, bueno, entiendo todos los días menos los mías, por ejemplo. Le pregunté, bueno, yo decía, ¿por qué no es el problema? Porque hago trámites ese día. Entonces yo pensaba, claro, una masajista, ¿cuántos trámites tendrá? Pero si una masajista tiene que perder un día a la semana de productividad, para explicarlo, los trámites, ¿qué le espera a una empresa, a una pyme? Bueno, ¿qué le espera? Nosotros calculamos que tiene que dedicar dos personas full time, más o menos una pyme, a trabajar para nosotros, para el Estado. Lo cual además es el caldo perfecto para la corrupción, por supuesto, ¿no? Entonces tenemos que avanzar sobre todo porque la tecnología nos permite hoy en ser más transparentes, más digitales, más simples. Bueno, esa agenda está y se está trabajando internacionalmente, ahora les voy a comentar también. Ahora, lamentablemente no alcanza, suponiendo que solucionáramos todos estos temas, lo estamos viendo en el siglo XXI, no en el siglo XX. Y eso implica trabajar también toda la agenda de productividad, que es una cuenta pendiente en otros países, muy baja la productividad, especialmente en nuestras líneas. Entonces, allí es donde tenemos que avanzar con la dificultad que implica que a diferencia de la competitividad, donde el Estado puede tomar medidas consensuadas o las que puede tomar el poder ejecutivo por su cuenta e impactar a todos, en el caso de la productividad depende de cada empresa, de cada pyme, avanzar en acciones. Lo que nosotros podemos hacer es acercar herramientas de mejorar la productividad, pero no podemos obligar. Y acercar herramientas a las pymes es algo bastante difícil, porque al final del día, y esto es algo que estamos discutiendo también en la OPE, en los distintos foros, hay que llegar lo más cerca posible para que haya chances de que la pyme lo adopte. Y para un Estado federal, por ejemplo, llegar de manera directa a 800.000 pymes es imposible. La única manera de hacerlo es apoyándose en distintas redes, empoderando a funcionarios o a cámaras o empresas en sus cadenas de valor, pero apoyándonos en otro para poder llegar con herramientas. Lo cual es muy complejo. Entonces, la gobernanza multinivel de los distintos programas de productividad es un tema hoy bastante complicado, lo estamos todos tratando de resolver. Pero sobre todo, lo que sí tenemos es un foco grande en la transformación digital, que probablemente sea el principal desafío que tengamos. A mí me encantaría decirle a la pymes que el mundo nos va a esperar y que nos va a dar 10 años para que resolvamos todos los problemas de competitividad y recién ahí empezar a trabajar en la agenda del siglo XXI, pero no va a suceder. El mundo está avanzando, hay pasos agigantados, entonces tenemos que trabajarlo en simultáneo con la complejidad que eso implica. Entonces, en materia de relaciones internacionales, etc., por aquí voy a ir más rápido. Bueno, todos estos temas, la mayoría de los países más o menos avanzados, pero los están trabajando. Entonces, hay mucho intercambio de mejores prácticas, sobre todo porque hay muchas cuestiones que son nuevas, que no las sabemos, que vamos a tener que probar, que nos vamos a equivocar, y que por lo tanto compartir las mejores prácticas, las mejores y las peores prácticas, es algo que en todos los países estamos creciendo que es fundamental. Y estamos trabajando estos temas en los distintos foros internacionales, por eso les decía que nunca se habló tanto de pymes. Se creó este grupo de amigos de las pymes en la OMC, donde propusimos que se creara un grupo de trabajo específico, casi lo logramos, pero no, estuvimos cerquita acá, incluso con el apoyo del secretario general, ¿no es cierto? Pero bueno, lo cierto es que la OMC es un foro donde hay un montón de otros temas pendientes, entonces algunos países africanos especialmente se opusieron y no logramos, pero un grupito en el que empezamos muy poco, hoy ya tiene casi 90 países que están preocupados por estos temas, y que creen que la pymes tiene una problemática específica que requiere que se lo trabaje de manera, a través de un grupo de trabajo, ¿no es cierto? El G20 es lo mismo, nosotros estamos en un grupo de economía digital, y dentro del grupo de economía digital uno de los temas más importantes es la transformación digital de las pymes, porque ahí un poco el planteo es, vemos una gran oportunidad en la economía digital, en las ventajas que ofrece la tecnología, en la democratización de la información y del comercio, pero solo en la medida en que nosotros logremos asegurar que esto sea para todos, porque si no lo logramos, la brecha va a ser aún mayor, y los que se creen afuera la van a pasar bastante mal. Entonces, ahí es donde definimos un poquito flujo y stock, o sea, los emprendedores tecnológicos o digitales, o en general los emprendedores ya casi que nacen digitales, pero tenemos todas las empresas que ya están, las que hay que ayudar a transformarse digitalmente, en un proceso que no es nada sencillo. Entonces, ahí estamos trabajando con mucho foco en estos temas que les acabo de mencionar, especialmente el de la capacitación, porque digitalizar una empresa implica también digitalizar a las personas, no solo a los mandos medios, a los gerentes, sino fundamentalmente a los operarios. Entrenar y reentrenar es uno de los temas más importantes, probablemente de lo que más se habló en Davos este año, el skilling, el reskilling, el upskilling. En el caso de la OSD, también este año, la ministerial fue sobre pymes y emprendedores, con mucho foco en la economía digital. Existe un working party sobre el tema y se propuso armar un grupo de trabajo específico. Nos estamos yendo la semana que viene a la reunión, nos invitaron por primera vez a participar de ese grupo a la Argentina, como parte del proceso de ingreso a la OCA, así que nos vamos para allá, con mucho entusiasmo, pero los temas que se están tratando ahí son exactamente los mismos, los que mencionaba Ale, todo con la mirada de que hace falta un grupo de temas específicos que resolver y la importancia que tiene el desarrollo económico. Y por último, más frutilla del postre, el Congreso Mundial de Pymes, que se hace hace muchísimos años, se hizo hace dos años en las Naciones Unidas, y allí se acordó que, como una manera de poner el tema en agenda, pedir por la aprobación de la declaración de un día internacional de las pymes, que no había, había días de lo que se les ocurra, pero días de las pymes no había. Así que, por esa casualidad de la vida, terminamos presentando nosotros, la Argentina, el pedido, y se aprobó que por la Asamblea de las Naciones Unidas, así que, se festejó por primera vez en el mundo el año pasado en Argentina, el 27 de junio, el Día Internacional de las Pymes, lo cual fue un motivo de bastante alegría, se festejó en todo el mundo, aparte de una iniciativa argentina, que por supuesto, no es la idea que quede únicamente en una declaración, sino que, fue parte de toda esta reformulación que se está haciendo de los objetivos de sustentabilidad y de las Naciones Unidas, cada vez se está tomando más conciencia de la importancia de las pymes y los emprendedores en el cumplimiento de esos objetivos. Si pensamos que el primero de todos es la lucha contra la pobreza, está claro que es la mejor manera de hacerlo generando empleo, y para eso hay que trabajar con las pymes y los emprendedores. Así que, bueno, eso es un poco lo que estamos trabajando, entendiendo los desafíos, entendiendo qué es lo que pueden hacer los gobiernos, entendiendo que es un proceso, que el hecho de poder llegar a todas las pymes tiene este desafío que les decía, de la gobernanza multinivel, por lo tanto, el trabajo con la capacitación de los funcionarios en los distintos niveles y que haya programas desarrollados a nivel local, con la capacidad de hacer un buen diagnóstico, involucrar a la comunidad, es fundamental, pero sobre todo, aprender de los errores, porque realmente, sobre todo en los programas de transformación digital, hay muy buenos planes en el mundo, muy malas experiencias. O sea, cuando uno rasca un poquito y ve cuánto éxito tiene, cuánta adopción, o de estas cuestiones, en general es bajo. Porque, primero, es difícil llegar. Piensen que la ley de pymes, que es una ley que bajó los impuestos, por primera vez a las pymes, y que le mejora su situación, no todas las pymes lo están aprovechando, no llegamos al 50% de las pymes que ya no lo estaban a cerrar aquí. Cuando uno podría decir, no hay ni que pensarlo, o sea, te están bajando los impuestos en Argentina, rarísimo, bueno, aún así, no logramos que todos se adhieran, porque no todos se enteran, porque no todos les ven interés, porque algunos tienen escepticismo, porque no lo creen, bueno, imagínense con otras herramientas aún más complejas. Entonces, ahí es donde hay que seguir trabajando mucho, aprender de otros, pero sobre todo, lo último que les digo es, la agenda internacional para las pymes va a tener cada vez más actualidad, ¿no es cierto? Nuestra mirada de inserción inteligente al mundo implica necesariamente que haya más pymes que se animen y que exporten. Sabrán los números, pero no llegamos a 4.000 pymes que exporten, es bajísimo, bajísimo, bajísimo comparado con cualquier otro país. Entonces, nosotros lo que planteamos es que no hay que tener miedo, porque las tecnologías de producción, de la misma manera que son una amenaza, por otro lado, si hacemos las cosas bien, son una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque podemos tener la misma tecnología de producción acá, que en Alemania, que en Japón o cualquier otro país. Son cada vez más modulares, están cada vez más democratizadas, no es como en la revolución industrial, donde la tecnología se desorollaba en un país y tardaba muchísimos años en llegar al resto, hoy se puede tener lo mismo aquí. Entonces, el planteo nuestro es, a igual tecnología, lo que va a ser la diferencia son dos cosas, el talento y el Estado. El talento, en principio lo tenemos, hay que trabajar un montón de cuestiones de capacitación, de proceso, de profesionalismo, que es una base de talento, de saber hacer, como dice Jorge Forteza, que lo veo por ahí. El desafío es si nosotros como Estado podemos estar a la altura de las circunstancias. Creemos que estamos dando los pasos para hacerlo, con un montón de mecanismos, todo lo que les acaba de contar, las leyes, el exporta simple, etcétera. Entonces, si estamos nosotros en la altura de las circunstancias, nos parece que nos va a ir muy bien con esta integración. Muchísimas gracias.